Mi nombre es Maywa Ojeda y soy corredora de ultradistancia en montaña y entrenadora. Me dedico a correr por el mundo en competiciones de hasta 250 kilómetros por etapas y comunico la experiencia desde dentro. Desde hace un tiempo además vengo siendo partícipe del proyecto Merrill Hiking Club del que formo parte como Trailblazer. Una de las cosas más hermosas que tiene mi trabajo es que puedo conectar con mujeres de todo el mundo. Recuerdo con mucho amor a una francesa que se llamaba Odile Ochar que corrió conmigo en el Half Marathon de Sables de Perú y recuerdo que ella estaba completamente ciega y corría con otras dos personas que le ayudaban a completar la carrera. Para mí su historia fue muy inspiradora porque Odile se había quedado ciega desde muy joven pero había empezado a correr a los 45 años y estaba terminando una de las pruebas más duras del mundo en una circunstancia mucho más complicada aún si la prueba lo requiere que es hacerlo sin poder ver y como ella podría nombrar a muchísimas mujeres más que desde su acción me han inspirado es importantísimo que podamos tener referentes sobre todo femeninos porque como mujeres nos vemos reflejadas en la acción que ellas están haciendo. Es muy bonito cuando una mujer rompe ciertas barreras la capacidad que tiene para inspirar a otras niñas y a otras mujeres como yo. Yo creo que en mi caso cuando comunico lo que hago en las carreras las mujeres están viendo una mujer completamente normal. Siento que para ellas significa si yo puedo tú puedes y esto es un push muy importante porque yo estoy aquí gracias a que yo vi otras mujeres que hacían cosas similares o incluso mucho más difíciles de las que hago yo y sin ellas yo no estaría hoy aquí comunicando y haciendo lo que hago.